En esta época en la que ya mucha gente dibuja para desestresarse, ya sea en un cuaderno o que dibujen mandalas o en las paredes... Bueno, esta no es una opción porque si no somos malos, pero bueno, vamos a hablar el día de hoy del graffiti. ¿Es arte o vandalismo? Yo soy Lulia Rojano y esto es Sin Tanto Rollo. Comenzamos. El graffiti comenzó en los años 70 en Estados Unidos con un repartidor griego. Sí, justo como lo escucharon, él firmaba como Taki 183 en todas sus rutas de entrega. Y esto siguió hasta la ciudad de Filadelfia y después a Nueva York y después de 10 años pasó hasta Tijuana. Bueno, oigan, y a ver, ¿el graffiti es vandalismo o protesta? Según el historiador venezolano Luis Brito, dice que el graffiti es más un intento de conquistar las calles. Es una comunicación con la ciudadanía. Qué romántico, ¿no? Pero bueno, eso es un poco cierto, depende del ángulo en el que lo vean, porque ciudades grandes como Nueva York, Londres o Ciudad de México amanecen todos los días con un graffiti nuevo tratando de protestar contra el orden establecido, el medio ambiente, muchos cambios, el comunismo, la guerra, etc. Y bueno, todo esto está al alcance de la ciudadanía sin tener que entrar a ningún museo. ¿Y cuándo puede ser considerado vandalismo? Bueno, primero hay que diferenciar perfectamente entre graffiti y pinta. El graffiti siempre tiene un propósito y la pinta no. Incluso en México, muchos grupos de crimen organizado hacen pintas en la calle para mandar mensajes y eso claramente es un acto de vandalismo y es penado por la ley. Obvio, ¿no? El graffiti depende mucho del lugar en donde se puede hacer, si el artista pidió permiso, si pagó o si se le denominó un lugar en específico para que pueda hacer su obra. Existen muchos lugares también en los que, pues, pueden ser que no se hayan pedido ningún permiso, pero tenga mucho que ver con la obra, como Varsky, por ejemplo, él pintando el muro de la frontera entre México y Estados Unidos y bueno, ahí la pregunta sigue sin que responder. ¿Tú qué opinas? ¿El graffiti es una forma de protestar o un simple vandalismo? Déjanos saberlos en tu comentario. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!